Por algún motivo, sabe moverse en el lag, sabe pelear en el lag, y vamos a ver si de una de esas, eso le hace el milagro, porque si Ziggs agarra a Ama, puede que el resultado sea muy distinto. Ya vemos por acá cómo empiezan los combates, cómo empieza Ziggs a encontrar el momento donde puede atacar, mientras que Ama, pues aprovechando que ya conocen tanto los movimientos de Ziggs, y aprovechando de que no es la primera vez que pelea contra él, está viendo ahí las aperturas, viendo los movimientos de los que se hacen abusar, pero Ziggs ya empezó con los agarres, ya botó la silla, ya tiene el brazo de Grendel, y seguramente va a empezar a abusar de eso, ¿no? Mira, listo. Ahora, Ama de Fox, que está en una mala posición, pero hace todo lo posible la silla, que lo arruina todo, Ziggs. Increíble, señores. Pues bueno, vamos a ver qué pasa por acá por el momento. La cantidad de vitalidad es bastante parecida, se da directo por el uso del Blockbuster, 6-6-4-8, quiere permanecer en este Loser's Bracket, enfrentarse a Rivers en la siguiente ronda. Ama de Fox no se lo está permitiendo tan fácilmente, level directo que va a castigar ese Big Band, no hay castigo de parte del jugador de Beowulf. Excelente ahí el uso del Jump M. Uy, se viene el Happy Verde. ¡No, pero se viene el Mexican Reset! Increíble. Viene ahí el DP, 30% de vitalidad para 6-6-4-8. Directo con el level, va a intentar irse por el chipeo. Y pues bueno, esa barra de level que tiene todavía ese Beowulf, le puede sacar provecho en estos momentos. Va por el agarre, no es lo eficiente para terminar con él. Intente irse por el reset, lo va a encontrar con el throw. Viene el cambio, pero se viene el castigo. Y me parece que aquí pierde su primer personaje ama. ¡Claro que sí! Segundo personaje es Annie, ya bastante tocada. Claro que sí, claro que sí. Y es que además, como es Beowulf, cuando un agarre no termina de matar, de todos modos es una súper ventaja para Beowulf simplemente agarrar y dejarlos en el piso. Porque los oquisemes de Beowulf son extremadamente potentes. Y mira nomás, ni siquiera lo... ¡Oh! ¿Ok? ¿Pingüino? No, lamentablemente no. No hubo pingüino, señores, pero 6-4-8 se lleva la primera victoria. El marcador 1-0. Y pues veamos qué le espera a tu compañera, mi buen Bailek. Veamos si es que puede remontar. La verdad es bastante control y siento que se ve un poquito más fluido aquí la partida. Pero pues es que 6-4-8 viene fuerte, mi buen Bailek. Definitivamente. Una cosa que siempre tememos cuando entra en un Open Lobby es su Beowulf. Porque uno que no le sabe, uno que no sabe palanquear correctamente, como ese carnal Bailek que se mete a torneo sin saber pelear. ¡Qué vergüenza! Pues ve nada más ese Beowulf que empieza a saltar y a saltar y ya inmediatamente dice, no, esto ya vale. Pero vimos ahorita cómo Ama estuvo a punto de voltearle la partida, entonces espero que eso se logre. Que ahí vemos cómo pequeños errores de Six terminan ligeramente castigados con un chip damage. Que en muchos de los casos Six usualmente no recibe. Pero pues ya teniendo a Ama en la esquina y teniendo el brazo disponible, habiendo lanzado la silla y demás. Ahí vemos cómo repite el mismo combo tres veces. Espera que el oponente cambie de personaje. Solamente para intentar enganchar nuevamente entre el brass knuckle y los agarres del buen huevo. O no, mi sanchino. Oye, pues sí señores, bien ahí el uso. Uno de esos personajes, me imagino, como lo comentas, ya principales de lo que sería Six Six for Eight. Buen uso de sus mecánicas. Lamentablemente Ama de Fox resulta ser hasta ciertos puntos impredecible. Entonces eso le está costando bastante a nuestro compañero el Six. 30% de vitalidad, va a encontrarlo con el OVH 10% ahora a su disposición. Tal vez 5 por ahí para lo que sería esa Parasoul no decidirse por el cambio. La silla que él encuentra con todo y el agarre. Primer personaje caído Six Six for Eight que viene en modo diablo, pero no se esperaba ese cross-up. Y pues bueno, ahí pasó algo raro. Level directo intentando castigar. El chip podría terminar con él. Claro que sí, claro que sí. Ese V-Wolf está a un pelito de morir. Si Ama sabe aprovechar, o bueno, esperarse a que Six Six for Eight quiera usar la asistencia. Pero miren nomás, tres barras en un Big Band. Eso es muy, muy peligroso. Lo acaba de tocar, tiene tres barras eso en un Big Band. Esto lamentablemente ya me huele al final. Pero lo dropea, lo dropea. Y no, momento Big Band. Pero a lo mejor no conecta. No, sí conectó, sí conectó. Estaba lejos, pero sí conectó. No. Ray Wolf Monsault para acabar con la pobre guerrera luna. Increíble lo que se hace el Six Six for Eight. Señores, dos a cero el marcador. Última oportunidad para Ama de mantenerse en este bracket. De lo contrario, Six Six for Eight se enfrentará a Rivers buscando posicionarse en la Losers Finals. En la siguiente partida empezaremos lo que serían los sorteos, señores. Para que lo tengan en cuenta, vamos a ir por una reliquia de SG2E. Después de eso nos pasaremos a una pequeña pausa de cinco minutitos nada más para ir por algo de tomar y pues bueno, ir al baño y esas cosas. Pero los vamos a dejar con una rifa de una reliquia. Entonces se vienen dos rifas, señores, en estos momentos. No se nos vayan, se vienen dos rifas y nos quedan todavía un código. Bueno, después de eso nos va a quedar un código y otra reliquia para las finales. No se nos vayan, señores. En unos momentos les decimos cuándo empiecen a poner lo que serían los códigos, señores. Del lado izquierdo Ama de Fox, del lado derecho Six Six for Eight. Vamos a ver en qué termina esto, mi buen baile. Sí, y ahorita Ama está sacando a los personajes que más maneja, que en este caso sería Double y Annie. Para solo es como un personaje que está aprendiendo a manejar todavía. Entonces tiene cierta confianza cuando maneja Double, tiene cierta habilidad cuando maneja Annie. Pero aquí el tema va a ser evitar los mismos castigos que Beowulf y Big Bang le estaban apreciando. Porque en los momentos donde Ama hubiera podido castigar quizás un poco más, pegar un poco más, termina volando directo a los brazos de Beowulf. Y en lugar de un abrazo amigable, pues se encuentra que los golpes de un hombre que no le importa golpear a señoritas que parecen niños. Entonces aquí estamos notando como Six no se tienta el corazón y Ama está sacando a los personajes más duros que tiene para intentar hacerle competencia, pero ya perdió a Double. Entonces, Lalito, ¿tú crees que aún se puede hacer algo? Yo creo que se puede, pero tiene que tener algo en cuenta. Primero deshacerse de la asistencia. Si logra deshacerse de la asistencia mientras Beowulf está afuera. Porque siento que si bien el Beowulf de 6-6-4-8 es bastante bueno, creo que depende demasiado de Big Bang. Quien realmente tiene que matar primero es a Big Bang, pero no. Quien va a morir primero parece ser Ama, lamentablemente. Y 6-6-4-8 que avanza. Uy, señores, 3-0 el marcador. Bien jugado de Ama que nunca dejó de emocionarnos, pero pues bueno, 6-6-4-8 se lleva esta partida. Señores, recuerden, vamos a pasar a lo que sería Loser Semifinals antes de hacer una pequeña pausa. Voy a besar. ¡Gracias!